Pequeña islita En una noche de carnaval mi amor todo te entregué Besos y caricias te brindé para no volverte a ver Ay, como me tristece no poderte ver Ay, mira que me muero de tanto querer Ay, como me tristece no poderte ver Ay, mira que me muero de tanto querer Pequeña islita situada al sur Donde por primera vez sentí el hechizo de tu querer Sin tu cara conocer En una noche de carnaval mi amor todo te entregué Besos y caricias te brindé para no volverte a ver Ay, como me tristece no poderte ver Ay, mira que me muero de tanto querer Ay, como me tristece no poderte ver Ay, mira que me muero de tanto querer Te 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 tanto querer ¡Gracias!